Hoy es el campeonato uruguayo, muchos temas para hablar en materia de deportes, en materia de fútbol y comenzamos el capítulo deportivo entonces en Arriba Gente con el móvil. Magdalena Correa está con Pedro Bordaberri. Adelante Magui. Muchas gracias, Lore. Estaba saludando a la subsecretaria de Desarrollo Social que se acercó a saludarnos aquí al móvil de Arriba Gente. Es cierto, ya estamos con Pedro Bordaberri, que tenemos muchísimos temas, pero vamos a ir paso a paso, sobre todo porque mañana empieza este nuevo campeonato uruguayo y aparentemente estarían dadas las condiciones. Hoy hay congreso del AUF, pero se lo trasladamos. Bordaberri, buenos días, bienvenido a Arriba Gente. ¿Cómo está el inicio del campeonato? Bueno, está fijada la fecha con los partidos, desde el punto de vista del AUF, la parte administrativa, la mesa ejecutiva, ya ha fijado todo. Obviamente que hasta hoy tienen los clubes plazos para cancelar las obligaciones con los jugadores y obligaciones con la propia asociación. Ayer iba a buen ritmo la cancelación de todas esas obligaciones, así que esperemos que todo ande bien. ¿Se tiene algún número ya de cuántos clubes deben, cuántos no? Ah, sí, nosotros tenemos una planilla. Los que tenían obligaciones son muchos. Lo que pasa es que hasta el martes había plazo para que cayeran lo que se llaman demandas en los tribunales. Entonces ahí se sumaba lo de los jugadores. Ahí vamos a saber bien hoy, pero ayer ya había muchos clubes que habían liquidado todo. Quedaban algunos, pero a ver, los uruguayos somos de hacer las cosas a último momento. Esperemos que todos puedan llegar y pagar y jugar y empezar. Bueno, en estas últimas horas la noticia tuvo que ver con un audio que se filtró de una reunión privada en teoría entre dirigentes de varios clubes y usted, donde se hacía referencia, por ejemplo, a un proyecto de AUF TV que se pondría en marcha en el mes de marzo, que eso también le daría más ingresos a la AUF. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo está la situación con los clubes? ¿Y por qué se filtra en definitiva? Lo que no me parece es que fuera privado. La cosa es así. Hubo clubes que presentaron una nota pidiendo asistencia a la asociación. La nota ingresó por mesa de entrada, se le puso el sello. Nosotros les dimos la reunión como corresponde. Alguien creyó que era bueno grabar esa reunión. A nosotros no nos parece mal. El audio es muy claro. Nosotros en esa reunión ponemos las condiciones de una posible asistencia de la asociación. ¿Qué es lo que pasó después? Las charlamos con ellas, porque no es cuestión de imponer, sino de entender la situación de ellos y que ellos entiendan la situación de la asociación. Y bueno, alguien empezó a decir un audio en la AUF. Y viste que dicen audio AUF y todo el mundo empieza a temblar con lo que ha pasado. Entonces cuando me enteré, me moví, andaba por WhatsApp, lo conseguí, se lo mandé a varios colegas tuyos para que se hiciera público. Me parece que en estas cosas hay que actuar rápido y claramente, porque si no, la gente empieza a decir, uy, ahí está un audio, andá a saber qué dice. No, mirá, escuchalo. Es medio aburrido, la verdad que es medio aburrido. No, 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 pero por ejemplo, ese proyecto de AUF TV, de cara al mes que viene, se lo consulto esto y hago hincapié en el plazo, porque en un principio, cuando comenzó esta comisión normalizadora, se hablaba de un plazo hasta febrero, se llamaba elecciones. Y bueno, todo esto queda ahí un poco mezclado en los plazos. ¿Cómo se lo explicamos al televiso? Te voy a hacer claro, nosotros tenemos una decisión de la FIFA hasta el 28 de febrero. O sea que hasta ahora estamos hasta el 28 de febrero, la decisión de la FIFA es eso. El tema es que tenemos que llamar a elecciones, y la elección, si hoy los clubes aprueban el reglamento electoral y si hoy los clubes nombran, los clubes y los miembros del Congreso nombran la comisión de ética, se llama a elecciones hoy mismo. Y eso son 30 días. Entonces 30 días a partir de hoy andan alrededor del 18 de marzo, 19 de marzo. Esa es la realidad hoy, la situación hoy. Respecto de lo de AUF TV y otras muchas cosas, como una reforma interna que se está implementando en la asociación y una cantidad de cosas, nosotros las vamos a dejar. Y en ese sentido estamos trabajando para presentar una propuesta, esperemos que antes de marzo y antes de irnos. Ahora, Bordaberri viendo el trabajo que se está realizando, también los comentarios que se tienen de otros integrantes de la comisión normalizadora, todo parecería que están conformes con su trabajo. ¿Qué posibilidades hay que Pedro Bordaberri siga al frente de la AUF si se llamara a elecciones y estuviera como candidato? ¿Existe esa posibilidad? Te agradezco mucho que a alguno le parezca que yo tenga conformidad con el trabajo nuestro, que no solamente es el mío, es el de Andrés Scott y el de Armando Castaño de Bat, y el de todo el equipo que hay en la asociación, que son todos unos tigres trabajando. La verdad que eso es una cosa formidable. Sobre quedarnos o no quedarnos, eso obviamente que no depende de nosotros. Hoy la FIFA tiene resolución que nosotros estamos hasta el 28 de febrero, y eso es el motivo por el que nos pusieron. Así que ese es nuestro horizonte, es ese. Puede haber un plazo entre el 28 de febrero y la fecha de la elección, que no va a ser más de, calculo, 15, 20 días, porque son 30 días que marca el estatuto de la asociación. Eso va por ahí. El resto son las leucubraciones. ¿Usted está habilitado por FIFA para ser candidato? No, 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 nosotros hay una resolución de la FIFA. Hay una resolución de la FIFA que dice que yo no puedo ser candidato. ¿Pero eso podría cambiar? A ver, la FIFA puede tomar las resoluciones que les parezca. Que yo sepa, la FIFA no lo está analizando, ni lo ha analizado. Pero si hubiera un pedido, por ejemplo, como se maneja la posibilidad que los integrantes de la selección uruguaya de fútbol hicieran una carta solicitando que usted se presentara, ¿puede haber un cambio allí de FIFA? Si hubiera, si hubiera. En realidad yo... ¿Le gustaría a usted? Si le gustaría. Yo nunca tomo decisiones en base a cosas hipotéticas. A ver, si yo te dijera, si hubiera una posibilidad de que tú condujeras el noticiero de Fox o de ESPN, ¿te gustaría? Sí, me gustaría, me vas a decir, puede ser que sí. Pero, ¿vas a conducirlo? No sé. Bueno, ese es lo mismo. Pero esa sería la respuesta. No sabe, pero le gustaría. No, en realidad, tampoco te puedo decir eso. Porque vos decís sí. Pero si yo te digo que para dirigir el noticiero tenés que irte a vivir a Alaska y resulta que tenés que trabajar 14 horas por día. Bueno, pero ahora está al frente de la Comisión Normalizadora, está haciendo un trabajo que, como decía recién, está siendo reconocido por varios actores del fútbol uruguayo. La consulta era, ¿a usted le gustaría si estuvieran dadas las condiciones? A ver, las condiciones tenés que conocerlas. Hoy, en las condiciones actuales, no. Esa es la realidad. Es como te digo, ¿te gustaría ser conductora? Ahora, sí, si es acá o es en Buenos Aires o es en Washington. Ahora, te llevo conductora de 10 pies en Alaska y tenés que irte a enterrar allá, repíteme y decís, no, ahí todavía no sé. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que para tomar decisiones no tenés que plantearte situaciones hipotéticas, sino reales. Y hoy la realidad es que la FIFA dice que no podemos ser candidato y hoy la realidad es que tenemos que llamar a elecciones hoy si se aprueba. Y ese es nuestro horizonte. ¿Se podría concluir eso hoy? Sí, sí, si los clubes hoy y los miembros hoy aprueban el reglamento electoral, si los miembros hoy eligen los miembros de la comisión de ética, hoy mismo ya tenemos pronta la convocatoria, vamos a convocar a elecciones. Ese es el camino. ¿Me dejas pasar un aviso, un chivo? No, no. Quiero saludar a Ney Castillo. Ayer estuvimos los dos en la presentación que hizo. Ahí es la fundación con la que trabaja y la verdad que hay que felicitar a uruguayos como Ney que hacen ese trabajo formidable por los niños. Realmente, Ney, sos un crack. Si estás viendo, te felicito por todo lo que haces. Y Bordaberri sabía que recién estaba en piso y por eso el saludo. Así que le agradecemos. Hubo cambio también en la dirección técnica de la Sub-20 cuando recién terminó el Sudamericano. Solamente un aspecto sobre eso. Sí, bueno, una cosa triste y una cosa buena. La triste es que Fabián Coito no va a gastar más. La verdad que estamos todos muy agradecidos a Fabián y su trabajo excepcional. Pero va a otro horizonte. Ahora en vez de entrenar Sub-20 va a entrenar mayores. Y eso es un salto en su carrera que tenemos que respetar mucho. Y lo lindo es que ya tenemos a Gustavo Ferreira que es un tipazo. Ayer estuvimos con él. Y que sobre todo acompañó a Fabián en los últimos 10 años. Y que nos parece, después de consultar al maestro Tabárez que en esto su opinión es fundamental, es bueno que agarre porque el Mundial Sub-20 es en mayo. O sea que ya viene integrando el proceso y ya sigue el trabajo. Así que mucha suerte Fabián y una alegría que Gustavo ahora asuma este desafío. Muy bien, Bordauri. Le agradecemos mucho. Ya empieza la sesión aquí en el Parlamento por otros temas que no tienen nada que ver con el fútbol. Así que le agradecemos mucho. Otro sombrero. El multiempleo que tenemos hoy. Muy amable. Gracias. Seguimos con ustedes, compañeros.